Formulita de las ondas y esas cosas Vamos a ver, la energía de una onda es La constante de Planck Por la frecuencia Que aquí la frecuencia la ponen aquí, así, ¿vale? A mi no me gusta, pero dado que Una longitud de onda Partido del periodo es la velocidad de la luz En una onda electromagnética Y uno partido del periodo es la frecuencia Yo puedo poner que la energía es H por, y de aquí despego la frecuencia C partido de la longitud de onda Son cosas básicas Son los niños chicos, ¿vale? Nada Y del tirón, sin más dilación Pasa el efecto fotoeléctrico Bueno, pues nada Voy a poner lo que vale H Que H no vale nada porque no suena, ¿no? Antes he hecho un chistaco Antes he hecho un chistaco y se han reído ¿Qué chiste era? Que no me acuerdo No me acuerdo, pero habéis reído Y la C, ¿eh? Y otra cosa que tienes que saber es que un electrón voltio son 1,6 por 10 al menos 19 de julio ¿Vale? ¿Ok? Bueno El efecto fotoeléctrico es esto Tú tienes un metal Y le mandas una luz de cierta longitud de onda ¿Vale? Bueno, pues esa luz lleva energía Una longitud de onda Y una frecuencia social Esa luz lleva energía Y esa energía Al tocar los electrones de la última capa Le dan energía Y si le dan una energía mínima Los electrones saltan Y si le dan más de la mínima Los electrones salen follados para arriba Con una energía cinética Entonces Por un lado yo digo Vamos a ver La energía incidente No la indecente Es la tuya La indecente es la tuya Es igual a El trabajo de extracción Más la energía cinética Con la que salen los electrones El trabajo de extracción Depende De cada elemento Y para calcularlo La energía incidente Tiene distintas formas ¿Vale? Hemos visto que la energía era Esto por la frecuencia Si te lo dan con frecuencia H por C partido de longitud de onda Si te lo dan en longitud de onda El caso es que Hay una frecuencia umbral Y una longitud de onda umbral Si la frecuencia es muy poca Lleva muy poca energía Y entonces no saca el electrón Entonces hay una Frecuencia umbrada mínima A partir de la cual salen electrones Y como la longitud de onda Es inversamente proporcional Hay una longitud de onda umbrada Máxima En la que salen electrones Claro, si la longitud es más grande Llega un momento en que no tiene energía pasagana Y eso se produce cuando la energía cinética es cero Es decir, no sale Se quedan ahí Entonces aquí me da un problema Dice La energía mínima necesaria para arrancar un electrón De una lámina de plata O sea, el trabajo de extracción de la plata Es de 7,52 por 10 al menos 19 de julio Tú ya eliges si trabaja en julio o en electronvolt Dice, ¿Cuál es la frecuencia umbral y la longitud de onda correspondiente? Pues la frecuencia umbral es la correspondiente al trabajo de extracción Entonces tenemos que sacar la frecuencia de esa energía H ¿Cómo ha sido el chiste tío? Que los habéis reído Casi la verdad Se me olvidan los buenos No me acuerdo tío Pero lo del niño que no sabe lo que es la sierra tío Yo en Estepona tío No No sé No me presiones Venga, da frecuencia de 1,135 por elevado a 15 Yo no sé para qué dice eso ¿Qué necesitas? ¿Has dicho? ¿Qué necesitas? No, no, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Dilo Necesitas ayuda Venga Y la longitud de onda umbral La puedes sacar como c partido de la frecuencia, ¿Vale? Sería 2,64 por elevado a menos 7 Metros ¿Vale? Dice Dice Si incide una luz de longitud de onda de 1000 Armstrong Un Armstrong en 10 por elevado a menos 10 ¿Qué energía cinética en el electron muerto tendrá los electrones traídos? Y puede sacarlo Puedes sacarlo Porque Si la longitud de onda es 1000 Armstrong Esto es 1000 por elevado a menos 10 ¿Cuánto es? 1 por 10 a menos 7 Si saca porque es menor que esto ¿Vale? Si fuera mayor ya no Ya sería muy ancha como para tener energía Me preguntan que ¿Qué energía cinética tienen los electrones? Pues yo Me dan el trabajo de extracción ¿Dónde está el trabajo de extracción? En julios 7,52 por 10 a menos 19 julios Perdón La energía con la que llega Que es H Por C Partida de longitud de onda Tiene que ser igual Trabajo de extracción Más la energía cinética ¿Vale? Y de ahí saca la energía cinética El tío estaba grabando y se lo han contado Es uno de los que han matado Da 1,2358 por 10 a menos 18 julios Te lo piden el electrón voltio Lo divides entre 1,6 ponente menos 19 Y da 7,72 electrón voltio Pero te piden ¿Qué velocidad tendrán los electrones? La energía cinética es esa Lo despejas de aquí ¿Vale? Tiene la energía cinética aquí La sustituye aquí Y la masa del electrón es 9,11 por 10 a menos 30 julios Y ya está